¡Suscríbete al canal! 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 casas, ¿no? En la casa hogar les damos, viven con nosotros todo el tiempo, desayuno, comida, cena, enfermedades, pues alegrías porque salimos, viajamos, acabamos de regresar de Puebla, ¿verdad? Fuimos a safari a llevarlos y tratamos de que el niño, pues en su medida, olvide muchas cosas y que pueda tomar otro camino diferente, ¿no? Al que le tienen ya programada la misma familia, la misma desintegración de los papás y este, pues es una labor muy pesada, muy fuerte y pues sí, realmente ojalá pudiera tener la gente la facilidad de ayudar a todas las que son, no nada más a mí, a todas las acciones civiles que hay en Oaxaca con esa falta de recursos económicos, de ayuda de comidas, de ayuda de ropa y sería muy bueno y mucho mejor para Claro, bien, nos estamos enterando entonces, no son necesariamente chiquitines que estén al total desamparo en la vía pública, son niños que tienen familia, pero que son familias de escasos recursos económicos, que no tienen la capacidad de poder llevarlos a la escuela, alimentarlos y bueno, por esta razón terminan estos pequeños en esta casa hogar. Comentaba al inicio del programa, la participación de todos es muy importante en esta tarea que están realizando ustedes, Adriana tú cómo te involucras en este tema, cómo llegas precisamente a darte cuenta de la presencia de esta casa pro hogar, cómo te vas involucrando y te vas adentrando en apoyo a estos chiquitines. Pues básicamente nos reunimos un grupo de 14 amigos, yo estoy aquí representándolos a todos, pero en realidad somos 14 que estábamos en la comodidad de nuestra casa, pero un día dijimos que queríamos ayudar a una a una causa. Escogimos la casa hogar del niño porque fuimos a visitar varias, a mí la que más me convenció fue la que preside la señora Rosalba, porque desde el momento en el que toqué el timbre me permitió entrar, me enseñó sus aulas, me dijo platica con los niños, mi casa es abierta, ¿por qué? Porque justamente si quiero que la gente me ayude, debo de ser transparente. Entonces nos brindó todas las facilidades para conocer la casa y vimos sus necesidades, son muchas y lo van a seguir siendo porque todos los días desayunan, todos los días calzan, todos los días van a la escuela. Entonces vimos la casa y decidimos ayudar a esa casa. Hemos hecho de todo básicamente, vendimos donas que trajimos de Puebla, una marca muy rica, vendimos ropa en Tlacolula, todos sacamos nuestra ropa que ya ya no nos poníamos, la fuimos a vender a Tlacolula. Organizamos una carrera que se llamó Impacto Colors, fue hace tres domingos, tuvimos mucha afluencia, todo esto para generar dinero. De hecho el día de hoy a las ocho de la mañana nos reunimos todos para entregarle la casa a Rosalba, pintada, acondicionamos su cancha de fútbol, pintamos, en algunos casos pues contratamos a gente experta, en otros casos dijimos bueno pues vamos entre todos a pintar herrería, el cuarto de televisión les quedó muy bonito, les pusimos un piso de fomi, entonces mucha gente nos dice que padre que están ayudando estos niños, pero en realidad creo que la ayuda la tenemos nosotros, o sea compartir con ellos un desayuno, una comida, ellos también incluso pintaron, los más chiquititos tienen entre seis y siete años, de verdad fue muy lindo que se acercaran a nosotros y nos dijeran, me permiten pintar y entre todos a darle para dejar esa casa como la pensamos. Permítame hacer una pequeña pausa, auditorio invitados, Wilber, esto es Espacio Ciudadano, estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable y le recuerdo también puede usted ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro joven encargado de esta tarea está muy atento de lo que estamos transmitiendo aquí en Espacio Ciudadano, este es uno de los medios a través de los cuales usted puede ponerse en comunicación con nosotros, hay unas cuentas en Twitter y otras en Facebook para que usted nos llame y participe con nosotros, hacemos una pausa pero regresamos de inmediato. ¡Suscríbete al canal!